Hola y bienvenidos a adoradores de las manchas, líneas y esfumados. El día de hoy dibujaremos un imponente perro Doberman, un animal majestuoso que merece respeto como todo ser vivo que nos rodea. Recuerda, suscribirte, compartir, darle like y lo más importante de todo, dibujar. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar. Lo primero que haremos será trazar un círculo. Recordemos que la forma en la que yo dibujo, la forma en la que vamos a dibujar, es trazando primero formas simples, de lo más simple a lo más complejo. Poco a poco vamos a ir formando, creando formas más complicadas. Después de haber dibujado este círculo, vamos a trazar estas dos líneas con una ligera curva, una curva vertical y una ligera curva en la horizontal. Después, en la curva horizontal que trazamos, vamos a dibujar dos círculos. Posteriormente, lo que vamos a hacer es trazar esta pequeña curva, que nos va a ayudar a marcar el hocico. De la línea que trazamos a la mitad, vamos a trazar otra línea, ya vieron, diagonal, que va a unir con la forma que acabamos de trazar, para generar algo parecido a un cilindro. Después trazaremos dos líneas hacia abajo, para ir generando esta forma volumétrica. Ya vieron, algo parecido a un prisma rectangular. Vamos a comenzar a marcar lo que sería la nariz, utilizando como guía las formas básicas que acabamos de trazar. Poco a poco no pierdan paso de lo que estoy haciendo en el video. De todas maneras, les dejo las fotos de referencia en la descripción del video. Remarcamos la parte que hicimos de este prisma rectangular. Vamos a quitarle la curva al círculo que dibujamos, trazando esta pequeña esquina redondeada. Vamos a detallar su ojo, el ojo izquierdo del perro, pero que está a nuestro lado derecho. Ya vieron, trazando estas pequeñas líneas. Esa pequeña mancha en la esquina nos va a delimitar la forma del ojo. Trazamos un pequeño círculo aquí, detallamos el ojo, trazamos estas líneas que no tienen que ser continuas, una recta continua, sino son quebradas, para definir en qué parte va a quedar el tono oscuro, el pelaje oscuro. Del límite superior del ojo, vamos a trazar una pequeña línea de la que van a sobresalir sus orejas. Son unos picos. Imagínense que están haciendo el antifaz de Batman. Del límite lateral del ojo, va a quedar el ancho de la oreja. ¿Ya vieron? Ustedes sean muy observadores al momento de estar dibujando para notar esta clase de patrones que se pueden encontrar en una forma, para a partir de ello generar el dibujo. Vamos a aplanar un poco la parte superior. Aquí cambia el lugar donde surge la oreja. ¿Por qué? Porque está moviendo su cabeza. Está cambiando el plano. Ya que trazamos este pico, lo que hacemos es colocarle unas formas irregulares para que no sea totalmente geométrico nuestro dibujo. Le agregamos estas líneas para delimitar el interior de la oreja, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ya para concluir lo que haremos es trazar esta pequeña curva para marcar el cuello de nuestro animalito. Una vez concluido el boceto, el trazo con el lápiz, como lo voy a colorear, lo vamos a colorear, lo que voy a hacer es comenzar a borrar para quitar ese tono tan oscuro del lápiz y poder agregarle encima el pigmento de nuestros lápices de colores. En este video únicamente les voy a platicar cuáles son los procedimientos que llevo a cabo. Entonces, en este caso, lo primero que hago es colocar un color rosado en las orejas. En la descripción del video les dejo los tonos de color que utilicé para este dibujo. Entonces, primero agrego el rosado en sus orejas. Después lo que voy a hacer es tomar un color negro y comenzar a trazar con líneas. ¿Ya vieron? Líneas hacia arriba y líneas hacia abajo, dejando entre cada uno de estos trazos un espacio en blanco. Este hueco en blanco nos va a ayudar a darle la luminosidad o los brillos al pelaje de nuestro animalito, ¿sale? Entonces, entre cada trazo de color negro, líneas de color negro, vamos a dejar algunos espacios en blanco para ir generando brillos. Noten, les comento, es muy importante esto. Comenzamos agregando el color negro de una manera suave y posteriormente volvemos a pasar sobre el trazo que hicimos con mayor intensidad del color para que se genere este juego de luces y sombras en el cabello de nuestro Doberman. También utilicé un color azul para darle un pequeño tono distinto a esta parte del pelaje. Ustedes pueden hacer lo mismo, es un color azul marino. Una vez que se integra con todo el color, se ve atractivo, aunque solo lo quise agregar en esta área. Ya no lo puse en todo el animal. Voy a tomar un color naranja, bueno no, es amarillo. Lo que voy a hacer es comenzar a agregar este tono en algunas partes, como las del hocico, algunas partes de la oreja y en esos puntitos que dejamos en la parte superior del ojo. Después voy a tomar un tono más oscuro y voy a comenzar a agregarlo suavemente para que se combinen el amarillo y este color naranja. Después tomaremos un color café y vamos a sombrear las partes que sean más oscuras en el hocico o en los colores naranja que acabamos de trazar. Muy suavemente. ¿Para qué? Para que se combinen esos tonos y haya una más, una gama más rica de colores en nuestro dibujo. Con este mismo color café le vamos a agregar esos puntitos, que es la parte donde salen los bigotes de nuestro animal. Recuerden afilar la punta de su color para agregar mayores detalles, porque habrá partes en las que necesitamos cuidadosamente agregar el color. Para la nariz vamos a trazar primero las zonas más oscuras con negro, posteriormente le vamos a agregar un tono rosado y al final vamos a unificar los colores con un negro, de nuevo con el color negro. Para el ojo vamos a utilizar el mismo color que utilizamos para el tono marrón, el tono naranja de su piel, de su pelaje y posteriormente vamos a colocarle negro para la pupila y azul marino. Bien, y de esta manera terminamos de dibujar a nuestro bellísimo perro Doberman. Muchas gracias por haber visto el video, recuerda compartir, suscribirte, darle me gusta, no me gusta y date un paseo por mi canal, ya tengo bastantes dibujos. Algunos son tutoriales, algunos son solo dibujos en cámara rápida. Gracias, hasta la próxima.